¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, en el fondo y también en mi camiseta, que déjenme se las enseño. Esta camiseta me ha gustado muchísimo. Vamos a estar haciendo la reseña de WandaVision en colaboración con Ulta, sacando una línea, pudiéramos decir, bastante completa de artículos de maquillaje. Vaya que esta serie ha causado revuelo, sensación. Todo el mundo ha estado hablando de la serie y yo... Y yo... Y yo no la he visto, chicos. He de decirles que no la he visto. Todo el mundo me ha platicado acerca de la serie y de lo mucho que me estoy perdiendo por la calidad de la historia y lo entretenida que ha sido. Pero también tengo que decirles que para prepararme para hacer esta reseña, como lo hago con muchas otras, siempre procuro empaparme un poquito de datos, ya sea de la marca, de la persona, compañía, etc. Concepto con el cual se esté colaborando. Y para este video no fue la excepción, chicos. Me vi aproximadamente unos 3-4 videos de resumen para tener una idea del plot, de la trama, de los problemas, de la secuencia, del porqué de cada uno de los sucesos. Y después de haber visto estos videos me quedé... Vaya que todo el mundo tenía razón, chicos. Y realmente me he perdido de mucho. Se ve súper interesante, súper entretenida. Y muy probablemente después de que termine de hacer este video me ponga ya un poco más juiciosita a ver la serie. Pero para propósitos de esta reseña estuve comprando todos los artículos que se lanzaron por parte de Ulta Beauty. Ulta para las personas que no estén muy familiarizadas con esta tienda es... Creo que pudiéramos decir que es como Sephora combinado con maquillaje de farmacia. Todo en una misma tienda. Sí, muy dividido porque está justamente a la mitad. En una mitad están todas las marcas de alta gama y en la otra mitad está lo que comúnmente encontramos en farmacias como Walgreens, Target, CVS, entre muchas otras. Pero bueno, chicos, seguramente ustedes como yo ya quieren ver todo lo que viene en esta colección. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Al momento de estarles grabando este video, absolutamente todo está disponible. Entonces creo decir que esta reseña pudiera resultar de utilidad. Y si no, al menos se les va a ser entretenido de ver. Así que los acerco un poquito y vamos a comenzar. Y mientras abrimos la caja, les platico que de hecho, hasta que comencé a ver estos videos, fue que entendí esta camiseta. Porque todo el arte, posters, fotografías, videos cortos que había visto aquí y allá, no entendía cómo esta camiseta representaba la serie. Hasta que comencé a ver lo que fueron los conceptos de década a década. Y yo, oh, ok. Bueno, así sí tiene sentido porque esta camiseta es muy inspirada. Ustedes pueden ver el diseño en lo que veíamos en los años 70's. Y abrimos por aquí, chicos. Y lo primero que viene aquí es lo que creo que va a ser la cajita cosmetiquera. Y aquí vienen todos los artículos. Como les menciono, compré absolutamente todo para podérselos mostrar más de cerquita. Y para poderles ir mostrando, déjenme sacar todo rápidamente de la caja. Y ya con todas estas piezas fuera de la caja, de sus envolturas, de sus plastiquitos, de sus bolsitas y demás. Algo que se me está haciendo súper interesante es cómo se ven estos empaques en persona. A diferencia de cómo se ven en la página de internet. Porque yo los veía en la página de internet, aún después de ver todos los resúmenes que vi acerca de esta serie. Y no sentía realmente que le hacían justicia a la serie. Los sentía súper simples, nada representativos. Pero una vez que los tengo en persona, y espero que ustedes también logren captar un poquito de lo que les voy a ir describiendo. Ya teniéndolos aquí conmigo, puedo entender un poco más. Y hasta apreciar los colores, chicos. Porque en vivo se ven mucho más vibrantes cada una de las tonalidades que usaron en cada uno de los componentes. O de cada una de estas piezas. Aquí rápidamente se las voy a ir mostrando. Obviamente todo lo vamos a ver bien a detalle. Pero aquí tenemos el vanity o la cosmetiquera. El juego de brochas que viene también con una bolsita cosmetiquera. O una bolsita que puede servir, sí, para guardar las brochas. O puedes guardar por ahí otros artículos también. Como parte también de esta colección tenemos una sombra líquida. Un brow kit o un juego para hacer las cejas. Fíjense, no me acordaba que había pedido este kit. Me voy a tener que remover el maquillaje de cejas. Un delineador en líquido. Un lip gloss. Pestañas postizas. Diamantina para el cuerpo. Tenemos también este juego de stickers o esmaltes para las uñas. Que vienen así. Básicamente, sí, como lo dice su nombre, como estampitas. Estas también las estaremos probando. Tenemos dos paletas para el rostro. Esta que es de rubores. Y esta otra que es para hacer contorno e iluminación. Y estas paletitas se venden por separado también, chicos. Pero decidí comprar el Eyeshadow Palette Vault. En donde vienen todas las paletas que son parte de esta colección. Con sombras para los ojos. Y bueno, chicos. Pues yo creo conveniente aquí comenzar. Definitivamente con lo primero que vamos a necesitar. Las brochas. Y como lo mencioné hace rato, chicos. Los gráficos, las fotografías que vemos en el sitio de Ulta. Realmente no le hacen justicia a cada una de estas piezas. Son muchísimo más bonitas viéndolas en vivo. Vemos aquí arriba una imagen de Wanda and the Scarlet Witch. Que vendría siendo como el logo de esta colección. Marvel Studios. Wanda Vision para Ulta Beauty. Y este es el set de cinco brochas. Y una bolsita cosmética. Y antes de abrir, chicos. Les muestro la quejita por todos lados. Para que alcancen a apreciar. Y en la parte de atrás viene un uso sugerido para cada una de las brochas. Esto lo hemos platicado un montón de veces. Sí, es el uso sugerido. Pero a final de cuentas ustedes les van a dar el uso que mejor les acomode. Vamos a abrir. Y presentándoselas en individual. Aquí está la bolsita cosmetiquera. Que siento le hubieran podido poner un poquitito más de detalle. Siento que la bolsita es bastante mona. Pero a diferencia de otras colecciones. U otras colaboraciones. Vemos que el zipper es genérico. No tiene nada que ver con la colección que tenemos en mano. Tampoco viene un logo o algo en la bolsita en sí. Fuera del diseño. A la hora que abro. Noto que por dentro tampoco viene con un forro bonito. Simplemente es un forro. Creo que pudiéramos decir de fieltro. O un material similar. Pero pues en realidad sí. También hemos visto que otras bolsitas. Las detallan también por la parte de adentro. Con una telita de satín. Con el logo y demás. Pero bueno. Esto es la bolsita. Pasemos a las brochas. Ahora contrario a esa bolsita cosmetiquera pequeña. Las brochas sí les puedo decir que son bastante monas. Me encanta el diseño. Como podemos ver el componente en sí completo. Es dorado. Y usando como símbolo. Obviamente en rojo. Haciendo un excelente realce. El headpiece. O la pieza que lleva en la cabeza. De Scarlet Witch. Ahora en este juego de brochas chicos. Como podemos ver. Tenemos dos que son para rostro. Y estas tres que son para los ojos. Esta es una lengua de gato. Que nos puede servir para hacer cortes de cuenca. También para depositar pigmentos. Esta brocha más pequeña. También es para depositar sombras. Esta nos pudiera servir para depositar. O para difuminar. Y en cuestión de las sombras de rostro. Esta nos pudiera servir para poner el bronzer. También para poner rubor. Siento que esta me serviría más para iluminador. O al menos ese es el uso que yo les daría chicos. Ahora vamos a pasar a las dos paletas de rostro. Esta primera obviamente con el logo que va a caracterizar toda la colección. Y con un diseño que se me antoja mucho como de la década de los años 70's. Bronzer and Highlighter Palette. Y por la parte de atrás justamente menciona que la inspiración es en los años 70's. Viene con un listado de las tonalidades que vamos a encontrar. Pero algo que me gusta es que justamente estas tonalidades las vamos a ver listadas en la parte de adentro. Y tenemos Nostalgia, Timeless, Stellar y Everlasting. Y como hemos visto en otras colecciones de Ulta Beauty. Esto no viene en caja. Sino que solamente viene con un plastiquito protector. El cual voy a remover en este momento. Para comenzar con los swatches. Podemos ver que Nostalgia y Timeless son iluminadores. Y Stellar y Everlasting son bronceadores. O para hacer contorno. Y ustedes saben chicos. Es un poquito complicado hacer swatches. Sobre todo de las tonalidades de contorno. Pero aquí se las presento para que se den una idea. Fíjense que los iluminadores siento que son bastante lindos. Ahorita los estaremos probando en el rostro. Pero para apreciar un poquito mejor los tonos. Aquí voy a dar una segunda pasada. Y creo que así van a poder apreciar un poquitito mejor. Continuamos con la siguiente paleta de rostro. De nueva cuenta. Tenemos justamente esa imagen usada del logo. Y unos gráficos muy inspirados. Siento que en los años 80. Como justamente se menciona en la parte de atrás. Y viene al igual que la paletita pasada. Con las tonalidades listadas aquí. Remuevo ahora plastiquito protector. Y al igual que la paleta pasada. Cuatro tonalidades. Un espejo de un muy buen tamaño. Considerando el tamaño en sí de la paleta. Tenemos dos mate. Dos satinados. Y hacemos rápidamente swatches. Por aquí tenemos. Spell. Hext. Magic. Y wrapped. Y aquí abajito de los swatches de la paleta pasada. Voy a hacer los swatches de esta. Y nada mal chicos. Nada mal. Aunque ustedes saben que yo realmente disfruto más de blushes o de rubores que tengan un terminado mate. He de decirles que estos son bastante lindos. Hasta este tercero Magic. Que como pueden ver es definitivamente satinado. Tiene una tonalidad bonita. Y bueno. Hasta aquí los swatches. Esos fueron los swatches. Pero vamos a ver cómo se ven estos productos sobre el rostro. Y voy a estar tomando esta primer paleta que les mostré. La de iluminadores y bronceadores. Y he de decirles que me gustan estas dos tonalidades. Una mucho más clarita que la otra. Para mis chicas y chicos de pieles súper porcelana. Súper clarita. Siento que este le pudiera ir bien. Y este va mejor para pieles medias. A más trigueñas. Más morenitas. Voy a comenzar con este. Y usando una de las brochas. Que saben que las brochas me gustan chicos. Ya ustedes me dirán en los comentarios. Sobre todo los que sí son súper súper fans de WandaVision. Y no se perdieron ningún episodio. Qué tan representativo sienten el diseño de la brocha. Pero yo basado en lo que vi. Y obviamente considerando el funcionamiento de la brocha. Qué tan bonita y mona se ve. Pues la verdad siento que me ha gustado. No sé si van a alcanzar a notar que es más delgadita de los lados. Entonces justamente esto se acomoda bastante bien para hacer los contornos. Pero como les digo chicos. Son brochas. Y al final del día ustedes les van a dar el uso que mejor les parezca. Como pueden ver. El bronceador se nota. Pero la verdad. Muy poquito chicos. No alcanza a hacer realmente un contraste. Para esculpir el rostro a lo mejor de una manera súper ligerita. Este me pudiera servir. Pero sí. Lo siento más diseñado para chicas y chicos de pieles porcelana. Pero que en otros tonos de piel como el mío pudiera servir como una buena base. Este fue Stellar. Y ahora vamos a pasar con Everlasting. Y con este sí nos deberíamos de hacer un contorno más concentradito. Más marcado. Y uuuh. Fíjense que ambos tonos juntos siento que fluyen bastante bien. Aquí voy a estar haciendo circulitos muy pequeños. O más que pequeños. Porque sí los estoy haciendo bastante amplios. Quise decir muy gentil. Muy suavecito. Para ir incorporando sin mover lo que traigo abajo, base y demás. Tomo un poquitito más de producto. Y me lo llevo en el perímetro de la frente. Que ustedes saben que me gusta mucho hacer el contorno en esta área. Y un poquitito por acá. Lo que me quedó en la brocha me lo llevo en la quijada. Nada más para dar un poquitito de dimensión. Pero no necesariamente tan marcado. Y con la tonalidad más clarita me lo voy a llevar en lo que son los costados de las aletas de la nariz. Y en la parte de abajo para afinarla un poquito. Pero no demasiado. Una cosita así. Y con otra brocha chicos. Esta la voy a estar utilizando para el iluminador. Y esta brocha de doble fibra no es usualmente una que llevo mucho para el iluminador. Aunque ahora que lo pienso creo que esta brocha o este tipo de brochas no las uso casi nunca. Pero bueno. Si la verdad quiero incorporar el mayor número de piezas posible. Voy a estar tomando Timeless. Y me lo voy a llevar justamente en esta parte de aquí. No se está notando mucho chicos. Y no sé si es la brocha. Si es el producto. Creo que voy a tomar otra brocha mejor. Definitivamente otra brocha para poder apreciar el producto mejor. Y de este lado voy a estar llevando Nostalgia. Y uh ok. Que diferencia. Oigan. Esta paleta es bonita. Vaya que hemos empezado esta reseña bastante bien. Realmente a este punto serían 3 de 4. Que hemos probado. Y la verdad bastante bien. El iluminador no se siente chonky. Viene con una partícula reflectiva finita. Es bastante potente como podemos ver. Es como que. Y ahora sí para terminar el cuarteto voy a tomar Timeless. Y Timeless me lo voy a llevar en esta otra mejilla. Y vamos a ver si es tan potente como el anterior. Siento que Timeless es un poquito más sutil. Un poco más apagado. Y con apagado no me quiero referir a este producto como algo negativo. Simplemente no es tan potente. De este lado de nueva cuenta tenemos Nostalgia. Y de este otro lado vamos a tener a Timeless. Entonces fíjense que esta paletita. Para los que sean muy fans de la serie. Y que estén buscando un producto. Creo que les pudiera decir que altamente recomendada. Vaya que sí me ha gustado. Sobre todo este lado. Ok. Pasemos al rubor. Y abriendo la paleta chicos. Esto no les va a ser una sorpresa en lo absoluto. Ustedes que me conocen saben que Hext tendría que ser mi tono favorito. Una me gusta el tono como un rosa muted. No tan encendido. Y con un terminado mate. Así que para la primer mejilla me voy a ir con este tono. Y vamos a ver qué tal. Uh es bonito. Me gusta chicos. Y me gusta que no sea tan 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 pigmentado. Lo estoy aplicando muy suavecito. Pero quiero que vean que no es exageradamente pigmentado. De aquí lo voy a empezar a barrer hacia arriba. Mmm. Ok. Interesante. Ese vendría siendo Hext. Ahora me voy a ir. Para variar un poquito en tonalidades. Porque Magic también tiene un tonito rosa. Me voy a ir con Spell. Lo que siento es más en la en la gama de los duraznos. Y pues sí. Obviamente este tiene más brillito. Y ustedes saben que los que tienen brillito no me gustan tanto chicos. A veces cuando estoy haciendo la reseña los veo. Me gustan. Y yo ay sí seguramente lo voy a seguir usando. Pero no sucede chicos. Realmente cuando me llego a maquillar para cosas no sé personales. Que no es necesariamente para hacer videos. Difícilmente voy a gravitar o me voy a ir con un rubor que tenga una tonalidad así shimmer. O que tenga más brillito. Que tenga un terminado radiante. Entonces así es como se ve chicos. Como pueden ver. Lo que sí es que hace una fusión bonita con el iluminador. Porque queda la mejilla bastante. Creo que pudiéramos decir iluminada. Entonces ¿qué pienso de este cuarteto de rubores? Definitivamente sí tiene que ver mucho el gusto de ustedes, la necesidad, lo que estén buscando, etc. Si ustedes disfrutan de rubores que tengan ambos terminados con brillito y con tonalidades también en terminado mate. Creo que esta pudiera ser una buena opción. Pero de entrada sí les tengo que decir que de entre estas dos paletas. La primera, la de contorno y iluminadores. Y iluminadores. Tendría que decir e iluminadores o e highlighters. Esta definitivamente es la que más me gustó. Y ahora chicos es tiempo de pasar a las paletas de sombra. Que son tres en esta colección. Y tienen la opción de comprar las paletitas en individual. O el eyeshadow palette a vault. Como lo hice yo. Y en este vienen incluidas las tres. Y como hemos visto en otros componentes. Estas tres paletitas también están inspiradas en décadas. La primera en los años 50s y 60s. La segunda en los 70s. Y la tercera en 80s y 90s. Que de hecho chicos como pueden ver las paletitas son bastante chiquitas. Son compactas. Y el diseño creo que les pudiera decir si es representativo a la época que nos mencionan. Pero sobre todo esta de en medio. Si siento que la verdad no necesitas ni siquiera leer. Inmediatamente sabes que es la época de los años 70s. La primera y la tercera no siento que sea tan obvio. Pero sí representa, podríamos decir que bien la década. Abro la quejita para echarle un ojito más de cerca a cada una de estas tres paletitas. Fuera del empaque aquí están las paletitas en individual. Esta primera como lo mencionamos es la paletita de los años 50 y 60. Después tenemos esta otra que es de los años 70. Y por último chicos tenemos esta paletita que es de los años 80 y 90. Y creo que si les pudiera decir que siento estas paletas son representativas. En cuestión de historia de color a la década que representan. Pero bueno vamos a hacer los swatches de cada una de ellas. Y empezando con la paletita de los años 50 y 60. Así es como se ve por la parte de enfrente. Por la parte de atrás en la descripción dice que nos va a llevar a los años 50 y 60. Con esta paleta que nos trae tonalidades fría y también tonalidades en mate. Y pues sí chicos como podemos apreciar todas son tonalidades frías en mate. A excepción de esta primera. Y pasando a swatches tenemos Charmed, Flourish, Familiar, Tonic. Y vamos a ver qué tal los swatches. Así están estos primeros. Ok, interesante. Y por último en esta paleta Jinxed y Magnetic. Definitivamente como dice en la descripción son tonalidades bastante frías. Aquí tenemos la historia de color. La segunda paleta el diseño como ya lo mencionamos anteriormente. Muy de los años 70's. Volteamos. Y en la descripción dice que bailemos al pasado hacia la década de los años 70's. Con esta paleta super groovy. Que nos va a traer unos tonos bronce con terminado shimmer. Y un pop en tonalidad morada. Y aquí a diferencia de la otra paleta tenemos un poquito más de variedad en terminados. Tenemos dos solamente que son mate. Este creo que les pudiera decir que es satinado. Y estos tres no sé si pudieran llegar a ser metálicos. O un satinado un poquitito más potente. Pero eso lo vamos a averiguar juntos. Illusion, Hext, Sparkle, Batty. Que dato curioso. Batty apenas si lo pude tomar. Bueno ahorita vemos cómo hace el swatch. Oigan y traía la pulsera súper enterrada en esta parte de aquí. Miren hasta marca me dejó. Pero bueno esos son otros asuntos. Los swatches de esta paleta se ven así. Ok. Definitivamente este un tono súper bonito. Y este pues sí tal cual como lo vi en el dedo. Pareciera más como un topper. Más que una sombra. Y por último en esta segunda paleta. Rune y Enchanted. Que Enchanted vendría a ser el pop de morado. Que quiebra o rompe un poquito con la historia de color sumamente neutra. Pero bueno aquí podemos ver las dos primeras paletas. Y pasamos a la tercera y última. Que está enfocada en la década de los 80s y 90s. Como lo dice en la parte de atrás que vas a ser Totally Rad. Un término muy de los años 90s y principios de los 2000 de hecho. Y que viene con tonalidades divertidas, vibrantes, en azul y unos pops de rosa y plateado. Y sí creo poderles decir que realmente hicieron un muy buen trabajo haciendo la descripción de las paletas y la historia de color en lo que es el reverso. Ojo, un dato que se me pasó mencionarles. Es que a diferencia de las primeras paletas que les mostré, las paletas de rostro. Estas chiquitas de sombras no vienen con espejo. Pero pasemos a los últimos swatches. Con Elixir, Wicked, Chaos, Allure. Y que para representar sobre todo la época de los 80s. Definitivamente no podían faltar los azules y un rosa. Por último, Hypnotic y Supernatural. Y sí chicos, creo realmente que aunque sí son paletas muy sencillas. Hicieron un excelente trabajo sobre todo con las historias de color. Paletitas muy sencillas de nueva cuenta. Pero pudiéramos decir tanto un empaque como también en historias de color representativas a cada década. Y para esta reseña chicos, definitivamente hay muchísimas cosas que pudiéramos hacer. Tanto en cuestión de historia de color o irnos un poquito más temático a una década en particular. Esta es la paleta que más me llama la atención. Pero siento que últimamente, y van a ver algunos videos en pantalla. Nos hemos ido muy colorido, muy gráfico. Y sorpresivamente, porque ustedes saben que son mis looks favoritos. No hemos hecho tanto en tonalidades neutras. Entonces, basados en esto y para dar un poquito de variedad. Y también muy inspirada en lo que vi de Wanda. Que todo lo que estuve viendo, sus looks década tras década, realmente eran bastante sencillos. Creo que más se podía representar la década en ella con su cabello, con su vestuario. El maquillaje siento que no tanto. Lo cual me pareció bastante interesante chicos. Con toda esta cuestión de que iban brincando décadas. No sé, siento que ya me estoy creando historias en la mente. Y a lo mejor no tiene en realidad una razón firme de ser. Pero bueno, el look de ella realmente, en cuestión de maquillaje, no siento al menos yo que variara demasiado. Entonces, yéndonos con eso y para irnos con lo que Rosy más disfruta. Que ustedes que me conocen saben que estos son los tonos que yo más, más disfruto. Así que tomemos la paletita. La segunda, la de en medio, que viene con tonalidades neutras, bronce y un pop de morado. Y haciendo un paréntesis, como parte de esta colección no viene un espejo. Pero pues, una aquí se ve creativa. No tengo con qué decorar el fondo, pues nos imprimimos un montón de cosas. Y por qué no, también imprimimos algo para pegárselo a un espejo. Entonces hoy, mi espejo de One Size será mi espejo de WandaVision. ¿Cómo estás? Ah no, me equivoqué de reseña. Ok, um... Y esto también nos va a servir para ver si una paletita como esta nos pudiera servir mucho del día a día. Voy a tomar la primer sombra, que es Hex. Que esta historia ustedes ya se la saben, chicos. Pero esta tonalidad me la voy a llevar justamente aquí en la cuenca. A modo de tono de transición. Y necesito ya inmediatamente quitarme este anillo. Que es precioso, chicos. Lo amo. Es de Carolina a la Torre. Pero a la hora de hacerme... ¡Se me cayó! Como les iba diciendo, chicos, el anillo es precioso. Pero justamente aquí en este dedo me estorbaba un poquito. Pero bueno, continuemos con Hext. Que mientras aplico platicamos. Oigan, chicos. Realmente sí puedo entender porque todo este furor alrededor de la serie, la trama se ve que está súper divertida, súper entretenida. De estas series que te enganchan completamente. A mí me había llamado la atención la serie, pero por todas las razones que no eran lo que todo mundo platicaba. Sino más que nada por Wanda, la protagonista. Cuyo papel, y ustedes ya lo saben, lo lleva Elizabeth Olsen, quien ya había hecho este papel. Era parte de toda esta franquicia de los Avengers en dos películas ya anteriores. Y bueno, chicos. Aquí es en donde entré un poquito en modo fan. También por otra razón que nada tiene que ver con la serie, chicos. Sino porque ella es, como ustedes ya saben también, es hermana de las Olsen Twins. O de Mary Kate and Ashley. Y yo así como que, lo siento, chicos, definitivamente no lo pude evitar. Pero también me llamó mucho la atención de que qué lindo como ella pudo hacerse una carrera muy exitosa y completamente separada de sus hermanas. Porque a veces, y sucede eso mucho cuando a lo mejor, por ejemplo, en esa familia las gemelas súper famosas. Y a lo mejor para la otra hermana era difícil como sobresalir por sí misma sin llamarse la hermana de. Entonces, es súper bonito cuando alguien logra eso por méritos propios. Pero ok, me ha salido completamente del tema. Esa sombra fue Hext. Ahora voy a bajar a Rune. Y Rune la voy a poner un poquito más concentradita por acá. También voy a estar utilizando la misma brocha. Cuando hago este tipo de videos, chicos, ustedes podrán ver que a veces uso una gran variedad de brochas. Y a veces una brocha la uso para diferentes aplicaciones a modo de multiusos. Y esto me gusta para también demostrar, chicos, que no necesitas tener muchísimas brochas para lograr a ciertos looks. Puedes tener una servilleta de cocina como las Bounty que tienen superficie. Con este grabado que sirve para ir depositando y sacando el pigmento de las brochas. Entonces, sí, chicos, a veces me gusta hacer justamente eso para que ustedes vean. No necesitan un montonal de brochas. Ahora sí quieren tenerlas porque quieren coleccionarlas. Porque como dice mi Pau Florencia, tienen brochitis. Bueno, ese es otro tema, chicos. Pero bueno, aquí estoy depositando el color y difuminándolo. Ahora, chicos, voy a estar tomando esta brocha que es parte del kit. Esta siento que es buenísima para aplicar color. Sobre todo cuando quieres aplicar sombra en un área muy concentradito. Como por ejemplo, pudiera ser el lagrimal. Y vamos a estar haciendo justamente eso. Voy a tomar Illusion. Y con Illusion me voy a estar resaltando lo que es el lagrimal. Y oigan, esta sombra la verdad está bastante, bastante bien. La voy a llevar aquí. Y de hecho, esta misma sombra la podía llevar en la puntita de la nariz para respingarla visualmente hablando un poquito. En el puente. Y también hasta me puede servir en Cupid's Bow. Y ven, esta sombra multiusos me puede servir como iluminador. Como lo he dicho anteriormente, no recomiendo usar muchas sombras como iluminador. Porque lo que va a terminar pasando es que te la vas a acabar más rápido. Pero a lo mejor un viaje, una salidita o la traes en tu bolsa y no traes iluminador y te quieres dar algunos pequeños toquecitos. Claro que sí, te puede servir. Esta misma sombra la empiezo a elevar. Y como pueden ver, este look es súper sencillo, chicos. Pero aún así, siento que traigo más producto de lo que vemos en Wanda. La verdad, el maquillaje de ella, de Elizabeth Olsen, es súper, súper natural. O más bien, chicos, tendría que decir que retrata en cámara súper natural. Porque en ese tipo de producciones, o más bien en la gran mayoría de producciones, cine, televisión y todavía peor, a un teatro. El maquillaje registra muchísimo más deslavado de lo que se ve en persona. Entonces, para ella verse con ese maquillaje súper natural, muy deslavado, apenas imperceptible, hay ahí más maquillaje del que nosotros creemos que vemos. Tomo ahora Sparkle, que si recuerdo correctamente, Sparkle era el perrito, ¿verdad? El perrito cuyo deceso más adelante se descubre que fue obra de quien vendría siendo la bruja, ¿verdad? Algo así. Noten que sí hice mi tarea, chicos. Siempre que hago este tipo de videos, les digo, me gusta empaparme para poder realmente apreciar componentes, empaques, diseño. Porque de irme en blanco, pues no sabría nada. No es la primera vez que hago esto, chicos. Y justamente también con una colección de Ulta. En pantalla van a estar viendo la colección de Ulta con Harry Potter. También no he visto las películas. Iba en ceros y me estuve viendo algunos resúmenes en YouTube. Y así es como pude hacer esa reseña temática que, ustedes saben, yo amo con locura las reseñas temáticas. Ahora, regresando a la paleta. Y sabiendo que he hecho, de nueva cuenta, reseñas con maquillaje que Ulta lanza en colaboración. De nueva cuenta, Harry Potter. También tuvimos, oh, también tuvimos Black Widow regresando a Marvel. Algo que les puedo decir es que las sombras son como que de en medio. No es como lo peor que vas a probar, pero tampoco lo mejor. Entonces, sí, aquí en este tipo de sombras, en este tipo de artículos, sí nos tiene que ganar un poquito que seas fan de la serie. Como para justificar, por ejemplo, comprarte una paletita de esta. La de rostro, no. La de rostro sí les puedo decir que es muy, muy buena. Esta, digamos que tiene que también estar considerado en la compra todo lo que es el empaque, el concepto, ser fan de la serie, que los nombres signifiquen algo para ti. Porque sí, definitivamente, como pueden ver, hasta usando el café más oscuro, las tonalidades que son un poquito más potentes. No logramos hacer nada muy marcado. Entonces, sí, ahí pueden ver las sombras ya aplicadas. Y de nueva cuenta, el café más oscuro que a la hora de que lo empiezas a trabajar. No nada más se hace smoky o se ahuma, pudiéramos decir, sino que se va, se deslava a tal punto que queda básicamente en la nada. Y para dar un pop de color, chicos, y salir un poquito de la dinámica de esa paleta, me voy a estar yendo con esta, que es la de los años 80s y 90s. Y voy a estar tomando estas dos tonalidades de azul, Allure y Hypnotic. Y voy a comenzar con la primera, Allure. Y con una aplicación súper concentradita, esta la voy a llevar de lagrimal a medio. Y con Hypnotic voy a hacer lo que vendría siendo de medio a término. Que de Hypnotic me está costando un tin de trabajo estampar, pero ahí más o menos lo alcanzamos a notar. Y con este toquecito termino con las sombras. Y ahora vamos a pasar con el delineador, que también es parte de la colección. Y este es, chicos, el Winged Tip Liner Kit, que como podemos ver, la cajita viene con los mismos elementos que hemos visto en cajitas anteriores. El logo, también los nombres de la colaboración, Marvel Studios, WandaVision, Ulta Beauty. Y en la descripción, en la parte de atrás, dice que nos va a llevar a los icónicos años 60s. Y este kit incluye un delineador en punta de felpa y un sellito para hacer la colita. Abrimos cajita y como podemos ver, esto viene muy protegido. Y aquí están los dos componentes, viene con el delineador líquido y con el sellito para hacer la colita. Y viene con los dos lados, el izquierdo y el derecho. Les muestro bien de cerca primero el delineador líquido y también el aplicador. Y vamos a ver qué tan pigmentado resulta. ¡Uh! Ok, esto promete. Chequen esta pigmentación. Y aquí está el sellito para hacer la colita, right eye, el lado derecho y el ojo izquierdo. Yo me imaginaría que es exactamente la misma fórmula. Y aquí tenemos el sellito para hacer una colita. Ok, siento que no lo estampé muy bien. Y por acá tenemos el otro. Vamos a ver qué tal nos resulta esto en los ojos. Voy a volver a estampar porque siento que la cámara se me desajustó un poquito. ¡Uy! Fíjense que este lado otra vez. Fíjense que este lado siento como que no lo puedo estampar muy bien. Y creo que este punto es más problema del aplicador. Pensé que era problema de usuario, pero no. Chequen que no termina la colita tan precisa como esta. Y esto de los sellitos para hacer la colita no es para nada un concepto nuevo. Lo hemos visto en otras marcas, incluyendo Bailando Juntos de Yuya. Simplemente que creo que con los de Yuya es el mismo componente. De un lado tenemos el delineador y del otro lado tenemos el sellito. Pero bueno, entonces con este delineador voy a estar haciendo la línea nada más. Y no voy a estar haciendo colita. Así que vamos a ver qué tal. A decir verdad, por lo que vi en el swatch, sí promete. Y hasta este momento la aplicación está siendo relativamente sencilla. Algo que sí les tengo que mencionar es que la punta de felpa no es tan flexible como otras. Nunca queremos que sea tan suavecita, que se mueva para todas partes y no nos permita hacer un trazo preciso. Pero tampoco queremos que sea tan firme, que no podamos maniobrar. Y este está más del lado de ser más firme de lo que hubiera querido. Pero entonces, eso es un punto a considerar. Y hasta aquí voy a parar, chicos. Ahí es como queda esta línea. Voy a hacer rápidamente el otro ojo. Y en este ojo estoy batallando un poquitito más. Y creo que es justamente por eso, chicos. Este aplicador tan firme no me permite maniobrar del todo. Pero bueno, hasta aquí. Ahorita corregimos un poquitito más de ser necesario. Paso al sellito. Y vamos a comenzar con el lado derecho, que vendría siendo este. Y sí, como podemos ver, viene como más curviado hacia un lado. Entonces, vamos a ver si le atinamos. Vamos a ver. Ok. Quiero que vean bien de cerca. No quiero taparlos. Que no se me vaya a desenfocar la cámara. Y de aquí presiono. ¡Oh, my God, chicos! ¡Nada mal! ¡Nada mal! Y recordemos, esta es la primera vez que uso este. He usado otro, les digo, el de Yuya. Y hay otra marca más. Creo que Colourpop también tenía algo parecido. Pero para ser la primera vez que uso este en particular, ¡nada mal, chicos! Y para personas que se les dificulte un poquitito hacer el Wink Liner, esta colita del delineado, pudiera ser una buena opción. Eso fue el lado derecho, el ojo derecho. Ahora vamos a pasar al izquierdo, que ya no me acuerdo si este era el lado que sentía que no estaba haciendo un buen swatch. Lo voy a volver a intentar. Ok. Esperando que sí funcione. Agitamos de nuevo. Y... ¿Están listos, chicos? Ok. Una, dos, tres. Y presiono. ¡Nada mal! ¡Nada mal! Ahora, ¿es la colita más finita que hayamos visto? Definitivamente no. Con delineador creo que podemos lograr algo más finito. Pero, para poder lograr simetría en cuestión de forma y tamaño, esto la verdad es algo bueno. Ok. Ahora, de aquí, chicos, suponiendo que a lo mejor no hubiera estado bien pegadito. Oh, es más, creo que ahí van a alcanzar a ver que me quedó como un triangulito. Puedes regresar y rellenar. O, suponiendo que a lo mejor quieras juntar un poquitito, que no lo quieras tan levantado, pudieras regresar también. Para propósitos de demostración, lo vamos a dejar así, chicos. Pero, ¡qué sorpresa! ¡Vaya sorpresa! No pensé que me fuera a gustar tanto este producto. De nada, cuenta, si pudiera cambiar un detallito, me gustaría que esta punta, este aplicador, fuera un tin más flexible. Pero bueno, ahora vamos a pasar a las pestañas postizas. ¡Vaya que esta colección tiene un montón de piezas! Y como podemos ver, en este kit vienen tres pares de pestañas. Las primeras, a decir verdad, me recuerdan muchísimo a las Semi Whispies de Ardell. Son súper bonitas. Y definitivamente las primeras son las que me voy a estar instalando. Las segundas también son lindas. Y mi preocupación con las terceras es que vienen como medio fuera de forma. Porque como pueden ver, vienen despegadas. Entonces seguramente les tendríamos que dar un poquitito de forma. Nada que unos cuantos dobleces no pudieran solucionar. En la parte de atrás dice que este paquete de tres pares de pestañas están inspirados en los ojos de los años 60. Ahora, yo no sé qué tanto la cámara va a captar esto, pero se los describo. Las pestañas se ven brillositas. Y usualmente este tipo de pestañas que son más plastificadas es lo que podemos encontrar en tiendas hasta por un dólar. Si las compras al mayoreo por unos 75 centavos. Entonces no es el tipo de pestañas reusables que podemos utilizar un montón de veces. Si las comparamos a lo mejor con Ardell o Kies, podrían ser más o menos de esa calidad. Pero Ardell y Kies, algo que les tengo que decir es que las fibras o los pelitos con los cuales construyen sus pestañas no brillan así. Seguramente también son de un material plastificado, pero las tratan de tal manera que no se ven brillositas. Fuera del empaque puedo notar que son un poquito más largas de lo que yo necesito. Y otra cosa que estoy notando también es que definitivamente les falta bastante forma. A la hora de sacarlas, quedan casi casi planas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es doblarlas como en forma de C para empezarles a dar forma porque si no, este tipo de pestañas empiezan a despegar muchísimo en lo que ya una vez que están pegadas, en lo que son las orillas, tanto la interna como la externa. Ahora, ustedes se preguntarán, doblar las pestañas, tratar de maniobrarlas un poquito, ¿es siempre la solución para este tipo de pestañas que vienen más planas? No chicos, hay veces que no hay como que tanta solución, sino que hay que estarlas doblando y doblando y doblando, pero en muchos casos sí ayuda un montón. Y después de haberles puesto pegamento y fíjense que ya otra vez la pestaña ha perdido su forma completamente y como pueden ver, pego y el otro lado empieza a volar, pero bueno, esperando a que el pegamento haga su trabajo. Inevitablemente la pestaña la doblas, pero quieres regresar a su forma un poquito más plana, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí está la primera pestaña. Y aquí me voy con el lado izquierdo. ¿Saben que me cuesta mucho ponerme pestañas? Cuando traigo este tipo de uñas tan largas, sí me cuesta un montón de trabajo, sobre todo cuando tengo que regresar a mover. Como es este caso, me la puse muy hacia afuera. Y ahí están, chicos, fuera de cámara. Voy a esperar a que el pegamento se asiente y pegue un poquitito mejor. Aplicar rímel y ahorita regreso. Y ya de regreso, chicos, seguramente se han de haber quedado como que, wow, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿A dónde se fueron las cejas de Rosy? En este corte, chicos, aparte de aplicarme rímel para las pestañas y de hecho también tuve que retocar un poquito lo que es la parte de las pestañas inferiores, pero sí, bye bye cejas, porque tenemos este brow kit, esta cajita que viene con varios productos para las cejas. Y ustedes saben que para probar productos de cejas, aquí tenemos esta situación. Situación que necesita no nada más rellenarse, sino que redefinirse y hacer otro montón de cosas. Entonces, de nueva cuenta, aquí tenemos este brow kit, el cual nos va a ayudar a hacernos unas cejas como las que se usaban en los años 50 y 60. Y este kit incluye cuatro productos. Abrimos y vemos que en esta caja también vienen con una envoltura de papel. Y qué interesante, chicos. Definitivamente este es un brow kit o un juego para hacernos las cejas completito. Viene desde este iluminador para poner en el hueso esta brochita que es spoolie de un lado y brochita angular del otro. Gel transparente y no podía faltar estos lápices que bueno, ya hemos visto en muchas marcas. Solamente que en este, a diferencia que en los lápices tradicionales que vienen con un spoolie, aquí tenemos dos lápices en diferentes tonalidades para crear dimensión. Ok, definitivamente tengo que probar esto. Porque ustedes saben que yo amo hacerme las cejas a dos tonos. Entonces aquí tomando este dúo de spoolie y de brochita angular, voy a peinar mis pestañitas. No, mis pestañitas. No, mis cejas. ¿Por qué les digo a las cejas pestañas y a las pestañas cejas? A las sombras brochas y a las brochas sombras. No lo sé, chicos. No lo sé. Y lo mejor es que lo digo súper seria. Y a la hora de estar viendo el footage me quedó como que... No sería un video mío si no dijera una cosa de esas. Voy a hacerle rápidamente un swatch a estos productos. Uh, fíjense que los lápices se sienten súper firmes. Oh my God. Ok, se siente súper, súper firme. Tanto que hasta siento que cala. No les voy a decir que duele. No, tampoco. Pero sí sientes como filocito. Ok, voy a estar tomando el lado taupe que vendría siendo este de aquí. Este de acá es medium brown. Y como siempre, chicos, vamos a comenzar haciendo ilusión de cabellitos. Y les digo, con este lápiz tenemos que presionar. Es más, creo que hasta van a alcanzar a ver en donde la piel se mueve y es justamente por eso. Pero vamos a ver qué tal. Aquí empiezo a definir un poquito sacando la ceja más gruesita de lo que en realidad es. Y empiezo a rellenar. Mi ceja en estos momentos ha de estar como que... ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estás volviendo a hacer? Fíjense que definitivamente la fórmula de este lápiz es muchísimo más firme de lo que usualmente vemos. Pero no me molesta. Creo que me molestó más en la mano. Yo creo que cuando estaba todavía muy picudo la puntita. Pero ya así... Nada mal. Nada mal, chicos. Vean. Y ahí está con un solo tono. Hagamos la otra. Primero empiezo en el nacimiento haciendo ilusión de cabellitos para que la ceja se vea un tin más orgánica, más poblada. Como quisiera tenerla, pero no la tengo. Y aquí empiezo rápidamente a rellenar. Siento que esta ceja que necesita más love and care me está quedando un poquitito más parchudita. Pero espero que con la otra tonalidad más oscura pueda componer un poco. Vuelvo a peinar para que ese lápiz no quede tan tan marcado. Y ahora me voy con la tonalidad más oscura de este dúo. Y como les digo, como está súper durita esta fórmula, realmente le tienes que aplanar. Con esta ceja les puedo decir que estoy contenta. Me gusta cómo ha quedado. Esta no. Vamos a ver qué tanto podemos hacer. Y lo que les he platicado en otras ocasiones, sí, este es un producto firme, pero a final de cuentas calienta un poquito. Entonces, acá pude hacerme una mejor ilusión de cabellitos más finitos, pero a la punta estar ya más chatita, más calientita, ya lo que hago aquí ya no es tan preciso. Es un poquito más tosco, por decirlo de alguna manera. Entonces, por más que trato de hacer un trazo finito, este producto no me lo permite. Entonces, creo que esto es lo que logramos hacer con este lápiz dúo. Les tengo que decir que la fórmula definitivamente es una bastante, bastante seca. Y aunque este no es un producto que yo suela usar, chicos, y ustedes lo saben, pero me voy a estar llevando un tin de este gel en las cejas para que no se muevan mucho. Yo como no tengo las cejas nada pobladas, chicos, lo que se me llega a mover es mínimo y no al grado que me moleste, pero pues vamos a tratar de incorporar más productos y ahí está. La brochita spoolie ya la usamos y creo que aquí lo único que me queda es este iluminador para el hueso de las cejas. Tengo años de no usar un producto como estos, chicos. Antes usaba el de Benefit, pero hace muchos años. ¿Quién me sigue desde ese entonces? Eso tiene como 8 o 10 años más o menos. Entonces, aquí voy a ir como que en el perímetro y tiene algo de shimmer. Alcanzo a notar. ¿Saben qué es lindo? Es lindo y al no ser exageradamente pigmentado, siento que va bien. Ahora vamos a ver si le atinamos por acá y doy a toquecitos un tino hacia abajo. Tomo una brochita fluffy para tratar de integrar esto por aquí y que no se note el borde de abajo y listo, chicos. ¿Saben qué? Este producto me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Realmente no pensé que me gustara y les puedo decir que sí. Creo que a lo mejor incorporaría otro producto, un plumina a lo mejor que me ayude sobre todo con esta ceja que ustedes saben que mis cejas son suegras que no se quieren, no son ni hermanas ni primas, no. Son como que parientes lejanos que se odian. Entonces, definitivamente creo que sí necesitaría incorporar otra cosa, pero cuatro productos por el precio es algo que pudiéramos definitivamente considerar y a este punto creo que, oh, ya se me andaba olvidando, iba a decir labios, pero no. Tengo todavía este producto para los ojos que es un liquid eye shadow. Que como podemos ver, este tiene exactamente la misma forma, las mismas dimensiones que los liquid eye shadow de diamantina destila, pero otra cosa a notar es el detalle de la tapa, chicos. Mucho platicamos en este tipo de colaboraciones de todos los detalles que se pone a cada uno de los empaques, el material con el que se envuelve, las tapitas y demás. Entonces, esto definitivamente es algo que se aprecia. Y este en la tonalidad Far Out me llama mucho la atención que creo que es el primer producto que no ha tenido una descripción específica a una década, pero bueno, vamos a probarlo en swatch primero. Y a este punto creo que tenemos una buena demostración de productos de WandaVision para Ulta. Tenemos la colita del delineador, los productos para la ceja y ahora vamos a tener esta sombra. Fíjense que esta sombra líquida pareciera más un gloss para labios, chicos. No me está dando casi nada, déjenme agitar. Y hasta volví a leer el empaque, pero sí definitivamente dice Liquid Eyeshadow, pero es más como un brillito que tiene unos cuantos tints de diamantina, pero no son muchos, chicos. Definitivamente esto parece más un gloss de labios. Ok. Y me acabo de percatar que no me he puesto rímel en las pestañas inferiores. ¿Saben que estaba indecisa en si debería de llevar rímel negro normal o un rímel azul para ir con todo, con todas estas tonalidades que tengo abajo? Y entre la indecisión se me terminó olvidando por completo y no me puse nada. Lo bueno es que todavía no pasábamos a las poses de Beauty Blogger o pensamientos finales. Ok. Esta sombra definitivamente es como que ¿qué es lo que hace? Porque es completamente translúcida, no tiene color y seca y deja unas cuantas chispitas casi imperceptibles que no puedo entender. Miren, ahí ya está seco, es este parchecito que vemos aquí y es como que ¿qué es exactamente lo que hace? Sombra líquida de WandaVision para Ulta Beauty porque no te logro entender. Pero ok, te voy a probar nada más que leve porque no siento que hagas nada. Entonces, ¿dónde será que la pongamos? A final de cuentas esta es una reseña, es como que échatelo y luego averiguamos. Así que, pues me la voy a llevar aquí. No sé si va a ser alguna diferencia. No sabría decirles, chicos, pero la voy a llevar en lo que es la parte central y siento que está haciendo un mejor trabajo embarrando las sombras de abajo quedándome algo en particular. Realmente esto no tiene nada de diamantina. Hay glosses que tienen muchísima más concentración de perlita que esto. Habiendo dado dos pasadas en cada ojo, quiero que vean que definitivamente creo que podemos estar de acuerdo que los productos para los ojos de Ulta, de la marca Ulta, no de las marcas que se manejan dentro de Ulta, sino de Ulta, Ulta, por ser Ulta, de Ulta, para Ulta, Ulta por Ulta, que se venden Ulta. Lo que les quise decir que en cuestión de sombras tanto tradicionales como por ejemplo estas paletas o las líquidas la verdad no es el fuerte de la marca. Hay otras cosas que manejan que son muchísimo más lindas, pero pasemos ahora sí a los labios y tengo este Plumping Lip Gloss que como ustedes saben chicos en cuestión de productos para los labios los glosses tienen que ser de mi fórmula favorita. Ahora cuando usan la palabra Plumping esto quiere decir que tiene algún ingrediente parte de la formulación que hace que los labios o se sientan fresquitos o piquen un poquito y que los hagan lucir más jugosos. En la parte de atrás nos explican que este concepto es como parte de todo lo que vemos de la época o la década de los años 70's y este es en el color muy ad hoc con la década Funky y también quiero que apreciemos los detalles de la tapa que también son bastante lindos. Abro para mostrarles el aplicador de cerca y lo primero que les puedo decir es que tiene un aroma como a dulcito de menta súper fresco y antes de aplicar en los labios hagamos un swatch y como podemos ver es una fórmula bastante translucida no alcanzo a ver si tiene perlita reflectiva ¿ustedes la notan? En el frasco podemos ver que sí si tiene algo de perlita pero a la hora que hacemos el swatch esta es tan finita y no en una alta concentración que creo poderles decir que casi ni se nota el pigmento es bastante deslavado en un tono rosita mauve después de haber visto ese swatch no creo realmente que haya mucha transferencia de perlita oh my god eso se ve básicamente del tono de mis labios o no sé si la fórmula es tan translucida que lo que se ve es justamente el tono de mis labios pero bueno aplicamos y esta fórmula es muy delgadita ustedes saben que me gustan los glasses que son un poco más pesados porque esto tan delgadito tan líquido a falta de un mejor término no tiene tanta densidad lo que termina lo que termina pasando es que tomas agua y dejas completamente el gloss en el popote en el vaso etcétera porque no tiene tanta manera de quedarse fijo un poco más de tiempo en los labios entonces es un gloss que nos va a dar humectación nos va a dar un poquito de brillito no necesariamente por la perla reflectiva sino más que nada por la esencia de un gloss que es brillosito pero pues nada más chicos entonces no sé qué decirles al respecto a este punto pasemos al siguiente producto oh my god son un montón y estos son los body glitter duo que una nota que tengo que mencionar en este video es que esto es muchísimo más grande de lo que pensé yo me imaginaba que iba a ser algo como de este tamaño y no vean nada más el tamaño de estos glitters ahora esto me imagino que es de los noventas efectivamente es de los noventas porque como lo platicamos en la reseña de Lizzie McGuire para Colourpop la época de los noventas los dos mil era de muchísimo color y bastante glitter también entonces viene aquí creo que dos de ellos en la parte de enfrente los mismos gráficos que hemos visto hasta este punto en la parte de arriba dice interrupción abrimos y de nueva cuenta esto viene bien forradito oh my god chicos vean nada más estas diamantinas una en rosa y otra azul wow además de que la rosa tiene diamantinas en diferentes tonalidades vemos moradas rosas obviamente verdes también la cual la hace súper divertida la azul es bonita pero definitivamente nada que ver con la rosa la rosa me encantó ahora lo que yo necesito ver es como se aplica esto oh my god completamente de los años dos mil o bueno de la década de los noventas esto viene en roll on y ustedes dirán Rosy y por qué viene en roll on y esto era para que te lo llevaras por todas partes en las piernas en los brazos en el escote pero oigan fíjense que no sé si está tapado o qué es lo que sucede porque yo veo demasiada concentración de diamantina aquí y nada que sale ya intenté agitando vamos a llevarlo en esta ok hay como que es que sale como medio patchy no sé si van a alcanzar a notar que hasta parece que salió en cuadritos a ver vamos a darle así en forma redonda sí sí se tapa muchísimo chicos porque de que es muchísima diamantina es muchísima pero a la hora de quererla aplicar realmente sí se tapa uy es una lástima y vamos a ver si solamente el rosa vino así ya agité el azul y vamos a ver qué tal así en un área bastante amplia y es que este también se tapa chicos es que creo que el filtro está demasiado demasiado apretado entonces lo que viene haciendo es que se tapa sí como que no quiere dar vueltas cuando está la piel recién seca cuando no lo has pasado es la única manera que ruede a lo mejor y luego ya cuando quieres volver a pasar dar otra pasada ya ni siquiera quiere rodar lo que es el rolón y esto pues he probado cosas mejores esto definitivamente para mí es una buena idea de hecho el componente es súper bonito chicos es de cristal me gusta mucho la concentración de diamantina sobre todo en este en el rosita pero el filtro sí el rolón no ayuda en absolutamente nada es más quiero que vean ustedes ahí cómo se ve apenas unas cuantas chispitas de diamantina en lo que es la parte del rolón en concentración o más bien en comparación con la concentración que vemos en el bote que si la diamantina se ve tan tan pesada chicos que uno agita y parece no moverse entonces aquí pudieron ocurrir una de estas dos cosas o bueno pudieron ocurrir ambas una es que la concentración de diamantina es tan alta que no alcanza a empujarse y la otra es que el filtro o la bolita del rolón está tan pegada que no permite que la diamantina fluya eso creo que pudiera ser ahora chicos se me había olvidado ya se me andaba pasando mostrarles esta otra cosmetiquera que a decir verdad esto para nada se le hace justicia en la página de Ulta está súper bonita es de un color rojo bien vibrante ahora la voy a poner aquí enseguida de esta otra para que noten que no es exactamente el mismo material es de un excelente buen tamaño se las muestro aquí por la parte de arriba la parte de enfrente el mismo logo que hemos visto en la parte del zipper no tiene nada especial ahora vamos a verla por dentro y por dentro chicos viene con este forro de satín plastificado que es muy sencillo de limpiar también en la parte de atrás en la parte de abajo pero en todo lo que es la cosmetiquera en sí no y esto me gusta porque al ser pudiéramos decir que transparente puedes ver perfectamente lo que traes dentro entonces si ustedes están en busca de una cosmetiquera son súper fans de la serie definitivamente este es uno de los componentes o de las piezas que más les podría recomendar con las brochas las brochas me gustaron mucho ok Rosy ya te estás adelantando pensamientos finales espera espera creo que ya este sí sería el último último componente o pieza de esta colección que son estas aplicaciones o estampitas para las uñas que yo la verdad disfruto muchísimo de este tipo de productos porque te lo pones como si fuera un esmalte pero no tienes que esperar a que seque lo cual me encanta y como pueden ver viene con tres diferentes estilos uno es de los 50s y 60s que vendría siendo el French Manicure de los años 70 viene este de en medio que es un esmalte negro con unos tintes aquí y allá de diamantino más bien creo que pudiéramos decir un degradado de diamantina y no podría faltar 80s, 90s aunque yo diría más 80s tenemos estos esmaltes en estampita rosa neón súper potente aquí les voy a estar insertando imágenes más adelante me los voy a estar aplicando ahorita traigo estas uñas postizas todavía muy pegadas y no quiero forzar por quitarmelas pero en el momento en que me las saque me estaré aplicando este esmalte en estampita como le digo yo y les estaré mostrando justamente todo esto en pantalla para que vean también que tal que como les he platicado este tipo de esmaltes en seco o estampita se me hace muy práctico sobre todo porque nos quitamos con ese asunto de tener que esperar a que seque nuestras uñas y vaya que esta ha sido una colección extensa interesante y tenemos mucho que platicar en pensamientos finales pero antes pasamos a las poses de beauty blogger pudiera ser de los 60's de los 70's 80's 90's que se les antoja pensamientos finales chicos y para cerrar esta reseña realmente estoy haciendo como un conteo mental de todas las piezas porque vaya que esta es una colección bastante completa y no quiero que se me pase nada en estos pensamientos en conclusión para cerrar este video vamos a comenzar con las brochas este vendría siendo como lo comenté anteriormente el tercer video que hacemos de colecciones que Ulta saca creo que pudiéramos decir con películas chicos porque la pasada había sido la de Harry Potter y antes de esa había sido la de Black Widow también de Marvel entonces después de haber visto y de haber experimentado y jugado con los juegos de brochas que ellos sacan realmente se las puedo recomendar si están en busca de brochas que sean justamente de estos estilos o simplemente quieren tener brochas extras o son muy fans de la serie y quieren tener este juego de brochas realmente se lo recomiendo la bolsita es tan linda chicos pero en realidad creo que les puedo decir que me hubiera gustado ver un poquito más de detalle como que le pusieran vamos a decirlo de esta manera más ganitas en cuestión de diseño y que tuvieran no sé algún logo o el zipper un charm a lo mejor colgando algo pero si la verdad como que la cosmetiquera chiquita no me gustó tanto pero las brochas sí siento que son muy lindas y aquí pasamos a las paletas para rostro que creo que también son dos de las piezas que más calidad tienen y que realmente siento que valen la pena de esta colección entre las dos es justamente la que tenía al revés el bronzer en highlighter palette realmente me gustó chicos les puedo decir que este es un producto que sí me veo usar en otras ocasiones al momento de estarles grabando esta salida chicos han pasado aproximadamente unas tres horas porque tuve que hacer una pausa en la grabación de este video y después de que les hice las poses de beauty blogger tuve que irme a atender algunas llamadas de temas que me emocionan mucho que les platicaré en su tiempo entonces de ahí también se me atravesó hora de comer la platiquita y familia y demás pero bueno ya de regreso esto me sirvió chicos para ver qué tanto se quedaban estos productos en la cara o cómo se oxidaban o cómo cambiaban o si se movían o si se gastaban en el tiempo transcurrido y creo poderles decir chicos que tienen un desgaste por decirlo de alguna manera bastante normal entonces definitivamente personalmente esto fue lo que más me gustó la paleta de rubores siento que también es buena chicos pero no da cuenta este es un asunto totalmente personal no disfruto tanto de estos shimmers en rubores entonces siento que esa es la razón por la cual a una paleta como esta yo no le saco el jugo pertinente y necesario porque estoy aprovechando solamente la mitad de ella pero de que es buena es buena si ustedes están buscando algo como esto estos dos productos les puedo decir que son de una muy buena calidad ahora creo que de aquí nos fuimos a las paletitas de sombra que aquí les estuve presentando el bot o la bóveda creo que sería la traducción en español pero todas estas se venden también en individual y como lo dije anteriormente al momento de estar grabando esta reseña absolutamente todo o casi todo sigue disponible en el sitio de Ulta creo que aquí es en donde está el eslabón débil de cuando Ulta saca colecciones de este tipo las sombras colección tras colección me encuentro más o menos con lo mismo no son terminados que sean muy llamativos tampoco el pigmento que hemos visto en otros productos que son hasta de un menor precio siento que aquí es en donde hay el espacio para poder crecer y esto se entiende chicos lo he platicado muchísimas veces también que no hay marcas perfectas ni las de alta gama super lujo económicas gama media no chicos todas las marcas absolutamente todas vamos a encontrar productos buenísimos otros que pueden mejorar y algunos otros que simplemente no son un buen fit para nosotros como por ejemplo la paleta de rubores que les digo es muy buena simplemente no es para mí entonces las paletitas son lindas chicos pero si la pigmentación siempre me deja mucho que desear se los tengo que decir entonces que tanto se las recomiendo pues si ustedes están buscando artículos de WandaVision porque realmente les gustó mucho la serie y quieren tener algo en su vanity o algo que usen del día a día creo que hay otras piezas más interesantes por ejemplo otro producto que realmente siento que es buenísimo es este kit de delineador siempre que encuentro estos sellitos siempre me quedo pensando y si no le atino al mismo ángulo y si esto y si lo otro y resulta que son bastante fáciles de usar porque a decir verdad chicos cuando nos hacemos la colita tampoco nos va a quedar ese ángulo exactamente simétrico y si tenemos no sé a lo mejor algún problema o alguna dificultad por ahí haciendo la colita sabemos que vamos a tener exactamente el mismo tamaño y la misma forma ya nada más tenemos que practicar que el ángulo sea más o menos parecido y aparte pueden usar el delineador en líquido normal como cualquier delineador y hacerse su colita lo que sí les tengo que decir es que la punta del aplicador de este es pues más firme de lo que me gustaría realmente algo un poquitito más flexible creo que sería de más utilidad y nos ayudaría sobre todo hacer esa colita pasamos ahora a lo que es el producto para las cejas saben que considerando el precio y que nos van a dar cuatro piezas no está mal no les voy a decir que es el mejor producto para las cejas o el mejor kit para las cejas que he probado no pero creo que está como en mediecito y tenemos varias piezas el lápiz pudiera ser mejor definitivamente hay fórmulas muchísimo mejores pero considerando que son cuatro piezas creo que pudiéramos decir sí creo que les pudiera decir que es un asunto a considerar lo que realmente no siento que sea un asunto a considerar son las pestañas chicos este tipo de pestañas Ardell que es las maneja de materiales muchísimo más lindos más suavecitos algo que he sentido con lo cual he batallado es con esta pestaña la he pegado dos veces después de lo último que ustedes vieron en cuestión de la aplicación de la pestaña y se termina regresando el porqué de esto es que y como ustedes vieron al principio estas pestañas vienen como muy no vienen tan arqueadas vienen muy planas entonces si juegas les das masajito y todo tratando de doblarlas un poquito y que tomen la forma de C pero regresan a expanderse y a perder esa forma entonces tú las pegas y sí el pegamento está haciendo tu trabajo pero inevitablemente se empieza esta despegar y es justamente lo que me sucede en medio entonces las pestañas realmente son de estas desechables nada que nos llame mucho la atención hay otro montón de cosas mejores en el mercado y también en cuestión del rango de este tipo de pestañas desechables que de hecho aunque estas sean si pestañas desechables puedes usarlas un par de veces siempre y cuando tengas más cuidado otro producto que realmente es un para mí es esta sombra líquida no la entiendo chicos no me da pigmento no me da brillito es como que que me da esto nada más peso poner algo encima este producto yo creo que les pudiera decir que es de lo peorcito de esta colección considerando que hay cosas buenísimas pero esto realmente es un vamos a pasar de largo hay cosas muchísimo mejores ahora en el rango de cosas que yo considero que aquí vamos a tener opiniones definitivamente encontradas es con el plumping gloss ahora una cosita esto no es plumping chicos en ningún momento sentí este hormigueo o algo que hiciera que mis labios se vieran como más jugositos de hecho entre toda la gama de glosses este es tan finito deja una capa tan delgadita que siento que muy poco hace por mis labios chicos creo que un bálsamo labial me hubiera dado una mejor cobertura o me hubiera dado un poco más de brillo entonces esto terminó siendo de un tono muy parecido al de mis labios con todo y que yo siento que yo no tengo mucho color en los labios entonces personas que tengan si realmente los labios ustedes saben esas personas que tienen los labios como jugositos con color siento que esto se les va a ir en la nada no es necesariamente malo simplemente hay cosas mejores algo que si me hubiera gustado es que fuera una cosa increíblemente linda porque el empaque es bonito chicos la tapa y demás entonces como que traer esto en la bolsa como fan siento que sería de otro nivel y esperando que no se me estén pasando piezas otra cosa que tampoco chicos y no necesariamente por la fórmula sino creo que es más una cuestión de empaque si yo pudiera realmente abrir esta cosita de aquí lo que es el roll on y con una cucharita una espátula sacar el producto creo que me funcionaría mejor cuando hice esta compra y vi estos productos como les digo no había visto nada de la serie yo dije que tiene que ver WandaVision con Diamantina ya cuando me empapé un poco más y empecé a verlo de las décadas etc tiene mucho que ver chicos porque es muy representativo de casi dos décadas entonces si definitivamente un producto interesante simplemente no siento que el empaque sea el adecuado para que el producto salga en una nota alta y que como fans también sé que esto les va a gustar muchísimo o sea vean esto ay no se le quedó pegado el pegamento la cosmetiquera grande chicos realmente siento que es súper bonita poca justicia se le hace en el sitio de Ulta la verdad se ve como muy no sé si decirles como desabrida a falta de una mejor palabra y viéndola en vivo es muy muy linda chicos esta cuesta 16 dólares y bueno el precio de todas estas piezas aparecieron en el video entonces si definitivamente esta siento que es súper bonita yo la voy a estar utilizando para regalo un poquito más adelante y bueno chicos creo que lo único que me quedó fueron las uñas que bueno durante el video ya se les insertaron en edición unos clips de Rosy del futuro aplicándose estas estampitas de esmalte una vez que me remueva estas pestañas postizas pero definitivamente soy muy fan de estos productos chicos los he usado en otras marcas te duran un montón y para las que somos mamitas amas de casa que andamos haciendo mil cosas y que nos cuesta trabajo estar a lo mejor como una hora esperando a que el esmalte seque esta es una excelente excelente opción porque usualmente solamente pones base coat esto arriba y a veces no más nada y a veces un top coat pero uno de estos que seca rápido y listo entonces definitivamente con qué me quedo al terminar esta reseña chicos una quiero ver esta serie completa ahora sí sí o sí me quedé muy picada después de todo lo que vi y obviamente ya me hice como un auto spoiler porque pues ya vi de principio a fin toda la trama pero creo que está muy muy rico siento que es una excelente historia que se llevó bastante bien ha sido muy aclamada además de nueva cuenta ok no son las Olsen Twins pero es la hermana entonces entra Rosy fan un poquito por ahí pero bueno si ustedes son fans de la serie aquí es en donde ustedes van a hacer una retroalimentación de esta reseña y en los comentarios de abajo me van a platicar a lo mejor detalles que se me pasaron explicarnos algunas cosas y los demás chicos van a empezar a leer sus comentarios y les digo somos una comunidad increíble donde en estas reseñas ustedes terminan dando los últimos detalles una retroalimentación increíble para hacer una reseña bien completita yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes, viernes y domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense bye